Bueno señores y aquí estamos en Univista TV, la casa de Sonse Smart Creations por los últimos tres años. Han sido años de crecimiento para Sonse gracias a todos los seguidores de Univista TV que han confiado en la marca, pero venimos con proyectos nuevos, promociones nuevas y muchos regalos para todos los seguidores. Sigan luciendo una sonrisa bella y saludable.